Dos personas fueron capturadas en el barrio Confandi El Prado por extorsionar a la hermana de uno de los victimarios. Según las autoridades, estos exigían dinero a la mujer para no revelar fotos íntimas extraídas del teléfono celular de la víctima, quien además se conoció es una reconocida influencer. En diciembre del año pasado le habían hurtado el celular a la hermana, él se había ofrecido para recuperarlo. Posterior que recupera, extrae esta información, estas fotos privadas de su hermana y estaba exigiendo esta suma de dinero. Y aquí desresaltar la denuncia oportuna de esta creadora de contenido digital y la actuación rápida y inmediata de nuestro grupo GAULA que pudo ubicar y dar con la captura de estas dos personas. Además, en operativos aislados, las autoridades lograron la captura de un sujeto que habría estado implicado en un secuestro extorsivo en los primeros meses del 2022 y delito por el cual la policía ya habría capturado a otras tres personas. El otro operativo se materializó una orden de captura por el delito de secuestro extorsivo que se realizó en febrero del año pasado. Esta persona registra antecedentes judiciales por concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. La víctima había sido detenida, retenida por estas personas. Inicialmente se hizo un operativo donde se capturaron tres personas, continuó el proceso investigativo, podemos identificar esta cuarta persona y se materializó la orden de captura y hoy ya lo estamos dejando a disposición de la autoridad judicial correspondiente. El hoy capturado por las autoridades registra antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantía le dictó medidas de aseguramiento en un centro de reclusión al igual que los dos victimarios de la Influencer.